Hola, ¿qué tal chavales? Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Manuel Hernández, soy parte de Editorial Ignium y ya salieron las fechas oficiales para el proceso de Comipems 2021. Y pues justo este video es para mostrárselos. Ustedes pueden entrar a la página de gae.unam.mx donde está el calendario de actividades. De hecho, les vamos a dejar el link en la descripción de este video donde lo pueden descargar. Les voy a mostrar mi pantalla para que vean cuáles son las fechas y qué es lo que tienen que hacer en cada actividad. Ánimo, acompáñenme a verlo. Esta es la página que les comentaba, dgae.unam.mx, diagonal, calendario, guión bajo, actividades, diagonal, donde aparece el calendario de primer ingreso en la página de la UNAM, obviamente, DGAE. Y está el primer ingreso, calendario 2021-2022, que es para licenciatura y para Comipems, que es el que nos interesa. Voy a mostrárselo. Aquí está para descargar. Ustedes ya van a poder descargar en el link que les vamos a dejar allí. Y yo ya lo descargué, así que se los muestro. Aquí tenemos, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedas ver sin ningún problema. Aquí tenemos la publicación, ¿no?, de todo esto, que es ingreso a nivel bachillerato Comipems. La publicación de la convocatoria es el 17 de enero de 2021. Por lo general, siempre es el tercer domingo de enero, y este año no es la excepción. El 17 de enero de 2021 sale la convocatoria. El preregistro, es decir, después de que salga la convocatoria, te tienes que hacer un preregistro por internet del 18 de enero al 19 de febrero. Todo este tiempo, casi un mes, tienes para prácticamente hacer el preregistro, meter tus datos. Recuerden que hay que estar pendientes del canal porque vamos a estar haciendo videos de todo esto para enseñarles, pues obviamente, cómo es el preregistro de los aspirantes. Depende del tipo de aspirante que sea. Todos los vamos a acompañar nosotros. Luego, después de ese preregistro, vas a tener que ir a los centros de registro físicamente a inscribirte, ¿entiendes? A registrarte, directamente no a inscribirte, sino a registrarte, del 2 al 16 de marzo. Y esto recordemos que va por letras. En la publicación de la convocatoria ya les explicaré cómo funciona, ¿vale? De 2 al 16 de marzo. Entonces, este preregistro se hace por internet y este ya es presencial en los centros de aspirantes, ¿va? Luego, el examen este año va a ser justo como en el ciclo 2020. Va a ser en cuatro fechas en lugar de dos. Para, imagino, no juntarlos, ¿no? Contando las medidas sanitarias, que sería 19, 20, 26 y 27 de junio. Ahí es cuando se va a aplicar el examen. Y un mes después, el 30 de julio, ya está la publicación de los resultados. Entonces, prácticamente, son las fechas importantes que deben anotar. 17 de enero, publicación de la convocatoria. Del 18 al 19, tienen un mesecito para poderse registrar por internet. Y luego, físicamente, tendrás que ir a los centros del 2 al 16 de marzo de 2021. Y la aplicación del examen es 19, 20, 26 y 27 de junio, justo como se hizo en dos fechas diferentes este año, dos fines de semana. Y la publicación de resultados es el 30 de julio de 2021. Esas son prácticamente las fechas oficiales de Comipems. Recuerda que, pues, estamos para apoyarte. Tenemos un curso completamente gratuito de Comipems que se toma por YouTube en el canal Tutoriales Editorial Ignium en YouTube. Y, pues, todos los temas que te van a preguntar están ahí. Entonces, pues, no me queda más que decirles que la única manera de llegar es el esfuerzo. Eres la única persona capaz de cambiar tu futuro. Puede ser lo que te propongas hacer siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo. Y si el mundo no te acompaña, cambia tu mundo. Puedes hacerlo. Ánimo. 128 de 128 son posibles si le ponemos ganas. Hasta el próximo video. ¡Ánimo!